Desde la ciudad de San Luis, República Argentina al mundo. Hola, hola, hola. Buenas noches, San Luis. Ya comenzando este día martes, martes 5 de abril, con esta tarde noche, con lluvia acá en la ciudad de San Luis. Estamos en vivo por la radio FMG PUS 103.7 de la provincia de San Luis, en conjunto con Radio Río Davia de Buenos Aires. Ya continuamos después de la oral deportiva con toda la información y una transmisión de un partido de fútbol que se está jugando. Y nosotros hacemos la continuación de esa transmisión para hacer el programa del atletismo, la voz del atleta, con el equipo de la voz del atleta. Ya aquí en Les Habla, nos presentamos, Julio Horacio Romero, en el control de sonido, el señor Gustavo Rodríguez. Buenas noches, Gustavo, ahí, con todo ahí el control de este programa. Ya comenzando, vamos a informar todo, todo lo que tenemos para el día de hoy. Qué mucha información. Después de un fin de semana, que fue feriado el sábado 2 de abril, por una fecha más, recordando a los caídos de Malvinas. Y el deporte homenajeó a los caídos de Malvinas en distintos puntos del país. Por tal motivo, las carreras de atletismo ya marcan una historia en esta fecha que se conmemora a esta, digamos, guerra que fue. Y nosotros, los atletas, siempre recordamos, bueno, con una prueba atlética en distintos puntos del país. Se corrió en Río Cuarto, la localidad de la provincia de Córdoba, una competencia de 7 kilómetros en la modalidad de Cross Country, donde ahí estuvieron atletas de San Luis también, de vía Mercedes, de distintos puntos de la región de San Luis y Córdoba. Nosotros vamos a darte los resultados de esa competencia, la competencia Maratón Héroes de Malvinas, ahí en Río Cuarto. Y se viene también la Maratón Héroes de Malvinas de la localidad turística de la vía de Merlo, de la provincia de San Luis, que ya tiene fecha, va a ser el domingo 17 de abril. Estamos con todo lo que va a acontecer ya, previo, previo a lo que se viene el fin de semana, una tradicional competencia, como es la competencia Maratón a Pampa Traviesa. Ahí van a escuchar, ahí, en lo que son las programaciones de la radio, en la estanda publicitaria, lo que es esta publicidad que ha grabado nuestro operador, nuestro... ¿cómo es la propaganda? Sí, la propaganda que tenemos nosotros promocionando lo que va a ser la transmisión. Ya se palpita mucho esta 32 ediciones, 32 años consecutivos que esta competencia se realiza en Santa Rosa, provincia de La Pampa, y los atletas de San Luis siempre están presentes. Se elige esa competencia por ser una competencia donde se corre el maratón de 42 kilómetros. Una distancia que la eligen muchos para recibirse de atletas, como dice Ramón Cabrera. A propósito de Ramón, vamos a ver si nos... está acá en el programa. Si llega Ramón, vamos a ver si lo tenemos. Estuvo hoy en los entrenamientos Ramón con la agrupación Ramón Cabrera, ahí en el Parque de las Naciones. Va a ser también protagonista ahí con los atletas de San Luis, en Santa Rosa La Pampa, pero en esta oportunidad, como lo ha venido haciendo ya en distintas oportunidades, en distintos eventos de atletismo, como entrenador del otro lado, y también en el equipo de la voz del atleta, este señor del atletismo, como le decimos. Acá está Ramón, acá lo vemos llegar. Ya está con nosotros, la lluvia no le impidió. Llueve acá en la ciudad de San Luis. Una lluvia copiosa que moja acá el que transita por las calles de la ciudad de San Luis. Mucha gente acá, lo que es acá en el sector de calle Rivadavia y España. El otro turno que tiene la facultad, que está acá frente a la ex terminal de ómnibus, y la radio está acá cerca, está a unos 200 metros. Estamos ubicados acá en la calle Rivadavia y Tomás Jofré en el Club Jepu. El club que está en actividad ahora, ingresando acá a la radio. Las chicas, el básquet femenino acá, entrenando con el profesor de básquet. Acá todo lo que es deporte se vive acá en el Club Jepu. Lo que tenemos también, el hockey sobre césped, en lo que es Río Bamba. Y la calle Centenario está esa cancha sintética, esa nueva cancha que tiene el Club Jepu, donde también se practica deporte como el hockey sobre césped. Y también a futuro se piensa ocupar esa cancha de hockey sobre césped para hacer la práctica del fútbol. Vamos a ver si se puede hacer eso lo que están planificando acá los dirigentes y ocupar para dos deportes, el hockey sobre césped y lo que es el fútbol. Se usa mucho el fútbol en las canchas sintéticas. Podemos verlo en distintos puntos acá en la ciudad de San Luis. El fin es hacer deporte. Así que todos hacer deporte, no temerle a la lluvia, como en este caso, no temerle al frío. Estuvo un poco frío hoy, pero bueno, nuestra agrupación de Jamón Cabrera estuvo entrenando porque tiene objetivos, como ser este fin de semana. Otros objetivos son los que se vienen en el mes de junio. Se viene un campeonato nacional de cross country en lo que es la categoría máster de 30 años en adelante. Eso va a ser en Vía Mercedes, ya tiene fecha. Es el sábado 19 de junio en Vía Mercedes, el campeonato nacional de cross country, categoría máster, damas y caballero, en la distancia 8 kilómetros. Es el reglamentario, es el campeonato argentino que lo organiza Cabra, Confederación de Atletismo Veterano de la República Argentina. Ya tiene la fecha. A medida que se vaya acercando, vamos a tener todos los datos, la información para que puedan inscribirse. Ya está ubicado ya en el equipo acá de La Voz de la Atleta, en la radio, Ramón Cabrera, después de un fin de semana con un feriado, que no fue feriado porque fue fin de semana, el sábado 2 de abril. Muy buenas noches, Ramón, acá ya comenzando esta semana. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Gustavo. Bueno, comenzando la semana, la primera semana del mes de... Abril. Abril ya. Es un mes de... Es increíble cómo pasa el tiempo, que ya estamos casi... De otoño, mes de otoño. Medio otoño. Tenemos que acostumbrarnos a que el clima va cambiando. También cambia la actitud, los atletas se ponen un poco remolones, cuesta levantarlos a la hora después de almorzar. Bueno, y cuesta también mucho levantarse en la mañana para aquellos que entrenan la primera hora, ¿no? Así que, bueno, pero en definitiva está muy lindo el clima para hacer alguna actividad deportiva. La nuestra es una actividad deportiva que se hace al aire libre, donde realmente estamos en contacto a pleno con la naturaleza, que es el viento, que es el sol, todo lo que sea inclemencia del tiempo. Bueno, pero siempre tenemos una buena actitud y estamos siempre positivos. Bueno, Julio, tenemos mucho para desarrollar. La semana empieza. Bueno, tenemos fin de semana. Vamos a estar en el Maratón Internacional de la Pampa Traviesa. Se palpita ya, ¿no? Ya se palpita, ya los atletas ya están. Realmente va a ser una prueba muy linda. Y, bueno, todo atleta aquel del centro del país que se digne de ser un corredor de media maratón y maratón tiene la posibilidad de hacerlo. Y también aquellos atletas que pueden ir a desfuntar el vicio para no quedar afuera, como antes pasaba, que yo soy un corredor de 10.000 metros, soy un corredor de 5.000. Y, bueno, tienen la oportunidad de correr 5 y 10 kilómetros también en el mismo Maratón Internacional. La participativa de 5, la integrativa de 10 kilómetros y la competencia es para 21 y 22. No es, la de 10 no es integración, la 5 es la de... No, participativa la llaman. ¿La llamaron participativa? Bueno, pero es una carrera que se corre a gran nivel, se corre muy fuerte y, bueno, realmente van a estar los mejores atletas. Así que esperamos que el clima ayude y que realmente, como siempre decimos, que de 10 factores, 8 o 9 estén a favor de los atletas para que todos consigan las mejores marcas que van a buscar. Así que estamos muy comprometidos con la prueba del fin de semana en Santa Rosa de la Pampa. Y la noticia del mes de abril, el fin de marzo, fue lo que dio a conocer la Nación, el Deporte de la Nación, el director de Deporte de la Nación, Carlos McAlter, dio en San Juan, lo que fue en una conferencia de prensa, lo que es el Plan Nacional del Deporte. Donde sí tiene que ver esto que es todos los deportes con el atletismo, el fútbol, el volei, el hockey sobre césped, el básquetbol que acá tiene el Club GEPU, con la escuela de iniciación en el deporte. Para que más chicos salgan, ingresen a lo que es la actividad física a través de la escuela de iniciación del deporte. El fin es para eso, las escuelas, para que la Argentina tenga más deportistas. Y como novedad es lo que tiene que ver lo que va a ser los Juegos Evita, Ramón, ya no se va a llamar más Juegos Evita, se va a seguir haciendo pero con otro nombre, los Juegos Deportivos Juvenil. Bueno, no sé por qué motivo no tendrían que dejar de llamarse Evita. Me parece que creo que todos hemos crecido a la sombra de los Juegos Evita, la generación nueva también. Y bueno, esa es una cuestión ya más política, pero me parece que no está mal que se sigan llamando Evita. Creo que... ¿Usted qué opina? Y es lo mismo juego, nada más que con otro nombre. Va a ser con la misma base que se hace todos los años, muchos años. Es para los juveniles de 14 años en adelante, 14 hasta 17 años de edad, que comprende este Juegos Evita, que se realiza en Mar del Plata. Lo que es atletismo y los otros deportes también, que les toque Mar del Plata. Y se va a trabajar con lo que es en los distintos... en las zonas barriales. ¿De dónde irán a estar esas escuelas de iniciación deportiva? Que eso es lo que ha dado el presupuesto del gobierno de la nación al deporte, para que es mucho más que lo que fue en el otro gobierno, lo que es el presupuesto para el deporte en toda la Argentina, repartido en todas las provincias, también a San Luis. Bueno, San Luis lo ha... aparentemente lo ha distribuido... no está en Mercedes, no está en Mercedes. Lo ha distribuido de una manera... no tengo los puntos, pero sé que está en Aschel, sé que está en la zona de Quines. Está bien, Julio, es un presupuesto muy chiquito, contratan a un profesor que tiene que estar 5 horas la semana, quiere decir que va a estar una hora por día. El profesor no sabemos si realmente va a poder contactar a los alumnos. Yo, de mi parte, no le veo la gracia a eso. Me parece a mí que pasa por otro lado. Yo creo que el deporte, el compromiso lo debe tomar más el municipio, municipalidad, área de deporte, que es muy importante. Yo creo que debe trabajar más con las comisiones vecinales de los barrios. Bueno, Julio, es una cosa muy importante eso, acercar la actividad física a la barriada. Hoy los barrios están muy desprotegidos, Julio, nadie hace deporte en los barrios. Ha desaparecido la comisión vecinal. Antes se movían... ¿Cómo se movía una comisión vecinal? Muy sencillo, Julio. Tenía su salón, su centro donde se reunían toda la barriada. Tenía su comisión de bochas, su comisión de vole. Para cada deporte hay una su comisión trabajando con un fin. Dígame si en San Luis existe eso. Y en algunos lugares se mantiene, pero no... Mire, el Club Ferro, yo estoy frente al Club Ferro. Nada más, la única actividad que desarrolla son bochas. Nada más. Yapeyú, Club Yapeyú, dígame qué actividad desarrolla. Bochas. O el Club San Lorenzo, que desarrolla fútbol y tiene patín. Nada más. Yo creo que las comisiones vecinales tienen que trabajar más. Nosotros tenemos como objetivo en la agrupación, que este año es muy probable que lo llevemos a cabo, es llevar el atletismo a los barrios. ¿Cómo se lleva el atletismo a los barrios? Es muy sencillo. Buscar una calle, si hay un boulevard mejor, donde poder justamente armar lo que significa... Como si fuera, usted va a hacer una maratón, convocar a la barria, y todos los fines de semana por los barrios. Usted lleva a los atletas, los hace girar 1.500, 2.000 metros, acercar el atletismo hacia el barrio. Me parece que ahí está el tema. Estará el fútbol también, que nunca falta. A lo mejor estará también, a lo mejor también está otro deporte que tal vez no sepamos, que están trabajando. Pero en definitiva nosotros tratamos de hablar de nuestro deporte. ¿Quieres saber, Ramón, de qué se trató? Eso fue la semana pasada en San Juan, dice la información. Macalter, el director de deporte, Colorado. Colorado Macal. Director de deporte de la nación, en San Juan. Va a estar el domingo en La Pampa. La Pampa. ¿Y qué estuvo haciendo en San Juan? Anunció 40 nuevas escuelas de iniciación deportiva. El secretario nacional de deporte, junto a Uñac y Chica. Uñac es el gobernador de San Juan. Y Chica, el director de deporte de ahí, de lo que es la municipalidad. Dio a conocer su plan nacional de deportes. Dijo que el presidente Macri duplicó el presupuesto para deportes de 500 a 1.000 millones de pesos. Se duplicó esto, da a la clara, Ramón, de que este gobierno va a trabajar en el deporte. El anuncio más relevante es las 40 nuevas escuelas de iniciación deportiva que tendrá San Juan, toda gestionada por la nación. Y se habló también de la duplicación de presupuesto para deportes y del gran apoyo a clubes de barcios y pueblos. Estamos felices y contentos de realizar aquí el segundo encuentro con dirigentes del deporte argentino. El deporte no es un gasto. Es una gran inversión que debe realizar un gobierno. Nuestro presidente, se refiere a Macri, decidió multiplicar el presupuesto y eso es muchísimo. Son 300 millones para clubes, barrios y pueblos. Una ley votada por una unanimidad por el gobierno anterior. Esto genera más de 1.500 puestos de trabajos de forma directa y estamos muy contentos. Lo expresó el director de deporte, el Colorado Macari. Es de boca. Bueno, está bien, pero la gente que está trabajando en el deporte, Julio, que lleva muchos años trabajando en el deporte, no fue favorecida, Julio. Se ha favorecido a gente que ni siquiera conocemos, ¿me entiende? Entonces, yo voy a esto. Hay que, Jamón, ver la escuela de iniciación deportiva, cómo se va a trabajar. ¿Quieren más deportistas? Por supuesto, eso es más importante. Imagínese, yo le doy una escuela en Quine a usted, como le han dado en Quine. Usted tiene que convocar a los atletas. Tiene que ir ahora a buscar a los chicos que hagan actividad física. ¿Me entiende? En Villa Mercedes tenemos un profesor, Poquito Quiroga. Sí. Seguramente me van a estar escuchando en Mercedes. Bueno, una agrupación nueva ya federada. ¿Cómo se llama? Agrupación Pista Mercedes. La agrupación de Jorgito, Poquito Quiroga, que podría haber sido favorecida con esta posibilidad, un profesor que lleva muchos años trabajando a Don Noren, nadie lo tuvo en cuenta. ¿Me entiende? Sí. Villa Mercedes, estamos hablando. Es la segunda ciudad de San Luis. Acá en San Luis tenemos al profesor Nadal, tenemos a Daniel Sosa también ahí. Nosotros con nuestra agrupación llevamos tantos años bregando por un atletismo, nunca se nos consultó nada de eso tampoco. Y seguimos sumando atletas y adeptos y haciéndolo como lo hacemos, siempre, gratis. Dígalo. Sí, a Don Noren. A Don Noren. A Don Noren se trabaja. Bueno, así trabajamos acá en San Luis nosotros. Así que yo me alegro por esos profesores que han sido favorecidos, que van a cobrar 6.000 pesos por mes, para que trabajen 5 horas a la semana, quiere decir que una hora por día. Y creo que hay 3 supervisores en San Luis que van a recibir 10.000 pesos cada uno. Así que de esos 60.000 pesos que se van a enviar en concepto de la Nación hacia el deporte de San Luis, espero que sean bien utilizados. Y esperamos que a lo largo de este tiempo podamos decir que este atleta salió de ese plan. ¿Me entiende? Y de este plan se le pregunta al secretario de Deporte de la Nación qué es lo que se tiene planificado. Y la respuesta dice, vamos a trabajar llegando a todo el interior, creando escuelas de deporte, llevando más presupuesto, controlando que todo lo programado se realice, como debe ser, trabajando en conjunto y no decidiendo en qué hay que gastar la plata, sino preguntándole a los directores de deporte, a los clubes, cómo gastamos y controlamos para que sean útiles. Es un trabajo en conjunto, no hay trabajos de genios que solucionan los problemas, es un trabajo de equipo para empezar a solucionar los problemas. Bueno, ese es el problema que tenemos ahí, justamente. En lo que concierne a nuestro deporte, Julio, los atletas locales, nuestros atletas, cada uno sigue costeándose sus gastos, cada uno se sigue pagando sus pasajes, seguimos entrenando en el medio de la nada, no tenemos infraestructura, faltan cosas. Entonces, siempre se nos dejó para el último en el atletismo, siempre para el último. ¿Quiere enterarse que para quién va dirigido esto? Dígalo. ¿Para qué deportes? La pregunta es, ¿será para todas las disciplinas? Y responde el director de Deporte de la Nación, dice, ¿será en las disciplinas que cada provincia elija? Desde Nación no podemos venir a imponer, sino a consensar cuáles son las disciplinas que quiere trabajar cada provincia. Las escuelas de iniciación deportiva estarán referenciadas por un deporte en particular. Por ejemplo, en San Juan se refiere, que es donde fue este lanzamiento, tiene 10 escuelas, tendrá que elegir 40 deportes. O sea, no, tiene 40 escuelas, cada provincia va a elegir 40 deportes. Así es. Y a usted, ya le hago la pregunta, ¿qué deporte elegiría hoy? Dígame. Atletismo es la base de todos los deportes. Es la base, es la madre de todos los deportes. Si no sabe correr un chico, no va a saber eso. Si un chico no sabe correr, no sabe lanzar, no sabe saltar, imposible que pueda hacer otro deporte. Así que yo creo que deporte número uno, la madre de todas las disciplinas, merece tener un espacio, ¿me entiendes? Y no dejarnos siempre para el último, como siempre nos están dejando. Se inaugure lo que se inaugure, nunca hay atletismo, ¿me entiendes? Y cada vez somos más corriendo, ¿me entiendes? ¿Qué quiere que hagamos? Que hagamos un piquete, que hagamos una parada en la plaza, que hagamos para que realmente algún día nos digan, chicos, acá tenemos un... Por el sentido común, nada más, eso lo pido, por el sentido común. Chicos, en el extremo norte de la ciudad de San Luis se va a construir un polideportivo. Que tiene, que agrupa todas las disciplinas. O en el extremo sur, que ha crecido tanto en nuestra ciudad, va a haber otro. Así los atletas o los chicos no tengan que desplazarse tantos kilómetros para llegar al punto de entrenamiento, Julio. ¿No le parece justo eso? Así es. Así es. Tenemos un polideportivo en la zona Rawson, usted sabe que está ahí, corresponde a la universidad. Una lástima, muy abandonado. No solo que está abandonado, lo dejaron abandonar. Pero ¿qué ocurre con esos vecinos que viven ahí? Y, digo vecinos, tal vez no tengan la culpa el vecino, pero sí tienen la culpa todos esos pillos que se reúnen ahí en la pista, que con sus motos, con toda, a drogarse, que nosotros hemos ido y lo hemos podido corroborar, y que usted empieza a lo mejor a entrenar en la pista y te llegan con las motos y te corren, los agreden a los chicos, a los atletas, nadie va a entrenar ahí. Se han saqueado todo, se han robado todo. Julio, es una pena eso. Sí, es una pena. Es una verdadera pena. Y es un hermoso, hermoso... Esperemos que las escuelas de iniciación deportiva no sean descuidadas, porque se habla de 1500 puestos de trabajo. Acá son cinco. Ya son cinco personas que se ocupan, una por cada escuela, más tres coordinadores, ocho personas. San Luis tiene eso, en este momento. Así que yo para el jueves me comprometo a traerles todo detallado cómo ha sido este tema, ¿me entiendes? Bien, para informar. Hay que informar esas cosas. Aparentemente era a través de federaciones que se hacía, en ningún momento consultaron nada. Lo hicieron directamente, no sé si fue el área de deporte de la provincia de San Luis, que tomó la iniciativa justamente de buscar gente ellos mismos, pero en ningún momento se consultó a X personas, qué podíamos hacer, qué podíamos... No se hizo nada de ese tipo. Así que nos enteramos el viernes por el diario, había una reunión y bueno, y ahí salió quiénes eran los que estaban designados. Realmente una pena, porque la gente que sí correspondía a tener un espacio dentro de esa disciplina, quedó afuera. Vendemos y regresamos. No se vean de la sintonía. Vendemos y regresamos. Primera vez a San Luis, el pastor Hernán Alberto Cortés. Será el día viernes 15 y sábado 16 de abril, a partir de las 20 horas, en el Club Jepu, ubicado en calles Rivadavia y Tomas Jofre. Dos noches de poder, salvación y milagros. Viene el pastor Hernán Alberto Cortés. Invita a Fundación Hernán Alberto Cortés y Cadena del Altísimo 90.1. Este verano, nuestro deseo es que tengas una gran mañana. De lunes a viernes, de 9 a 12, llega la gran mañana. Con la conducción de Fernando Mancini y un equipo de primera. La actualidad con Amelia Troisi, el humor de Larry Declay, el doctor Roberto Damboriana, el chino Tavia, Roberto Quirno. Toda la astrología con Jimena La Torre. El espectáculo con Alejandra Rubio y además, a través de nuestros móviles, cobertura en todo el país. Todo lo que querés saber, todo lo que te interesa, estará en la gran mañana con Fernando Mancini. Radio Rivadavia, siempre de Tula. Optica Moyano en sus dos sucursales. Peatonal Rivadavia, 648 teléfono, 442-1356 y Paseo del Padre, Artigas 844. Optica Moyano. Escabeches, la gringa San Luis. Escabeches de pollo, berenjenas, bizcacha, jabalí, lengua a la vinagreta, picles en vinagre, aceitunas rellenas, también mermeladas caseras y miel pura. Envíos a domicilio, San Juan 2360, antes de Avenida Centenario. Teléfono, 2664-570599 o 2664-482747. Consulte Precios por Mayor. El área de Lido, sucursal Calle Esteban Adaro y Justo Arac, frente al nuevo corredor vial Eva Perón. En la esquina de Velado, ya tiene nueva dirección. Calle Esteban Adaro y Justo Arac, frente al corredor vial Eva Perón. En el sabor de Lido, con la mejor atención, en horario corrido, a partir de las 10.30 horas, hasta las 0.30 horas. Próximamente, servicio de delivery. El área de Lido, Esteban Adaro y Justo Arac. Farmacia Manríquez. De Ana Claudia Manríquez. Julio Argentino Roca 1467. Apoyando el atletismo en San Luis y a su hermano, Jorge Manríquez. Manríquez Motos, repuestos, nacionales e importados para motos y bicicletas. Julio Argentino Roca 1467. Lotería de San Luis te invita a ser parte de una sorprendente promo, en la que podrás ganar un viaje al Mundial de Brasil, para vos y un acompañante, con todo pago. Participá comprando dos entradas para el partido, que se disputará entre Banfield y Aldo Sivi, el 7 de mayo. Entradas a la venta en todas las agencias de lotería de la provincia. Presta cash y en autoentrada.com. Este verano, nuestro deseo es que tengas una gran mañana. De lunes a viernes, de 9 a 12, llega la gran mañana. Con la conducción de Fernando Mancini y un equipo de primera. La actualidad con Amelia Troisi. El humor de Larry DeClay. El doctor Roberto Damboriana. El chino Tavia, Roberto Quirno. Toda la astrología con Jimena La Torre. El espectáculo con Alejandra Rubio y además, a través de nuestros móviles, cobertura en todo el país. Todo lo que querés saber, todo lo que te interesa, estará en la gran mañana con Fernando Mancini. Radio Rivadavia, siempre de Tula. Potencia tu estilo en estilo libre. Natación, trekking, alta montaña, ciclismo. Línea completa de neopren. Ropa de esquí, línea de zapatillas, sauconi. Estilo libre. Colón 613, local 2. Avenida Automotores. Ventas, permutas, usados, cero kilómetro. Lubricentro, accesorios, pulidos, lavado libre. Limpieza de tapizados. Avenida Automotores. Acá, está tu auto, Italia y Ejército de los Andes. Luzofamil de eventos. Alquiler de vajillas. Mantenería. Mesas dulces. Tortas de cumpleaños. Todo para tu evento. Comunicate al 266-401-1753. Continuamos con GPU FM desde la ciudad de San Luis. República Argentina al mundo. Radio Rivadavia te invita a la 32ª edición Maratón a Pampa Traviesa. Este domingo, el equipo de la voz del atleta desde Santa Rosa, La Pampa, en vivo y en directo con la clásica del atletismo nacional. Desde las 7 y media de la mañana, con toda la previa, notas y el relato de los 5, 10, 21 y 42 kilómetros. Vivilo, sentilo, disfrutalo, por Rivadavia 103.7. Tu radio, amiga. Continuamos haciendo el programa del atletismo, la voz del atleta. 42 kilómetros no se corren a la ligera. Semanas y semanas de planificación, preparación y entrenamiento. Pero el primero de todos los pasos es definir el escenario del desafío. ¿Cuántas preguntas para correr un maratón de 42 kilómetros? Solo los valientes que enfrentan a la maratón la pueden responder. Lo ideal, Ramón, a Pampa Traviesa. La clásica fecha del atletismo nacional. ¿Estás de acuerdo, Ramón? Por supuesto. Es una prueba aeróbica. Tiene experiencia la organización, 32 ediciones, Ramón. Sí, sí, sí tiene. Yo voy del año 91 a esa prueba. Muchos años llevo yendo a esa prueba. Realmente, el circuito es un circuito plano, realmente... Rápido. Rápido. Tuvo una modificación. Ha tenido dos modificaciones ya. Pero no deja de ser un circuito plano, plano. Y el clima, el clima favorece mucho. Normalmente siempre ha estado mucha neblina. A veces ha estado lloviendo en la mañana, amanecido, tormentas en la noche. Hemos corrido con distintos climas en ese circuito. Y el atleta Ramón Oscar, el Indio Cortine, lo recorrió en 2 horas, 13 minutos, 42 segundos, los 42 kilómetros, a Pampa Traviesa. Y no solo lo clasificó para los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, sino que aún hoy es el mejor registro, Ramón, hecho por un argentino acá en nuestro país. En la Pampa. En la Pampa. En la Pampa, sí. Sí, realmente... Ramón Mariano, Mastro Marino, ¿qué tiempo tiene? No tiene ese tiempo. No, no, no tiene ese tiempo. O sea, ¿sigue siendo el mejor tiempo argentino? No, no. Tal, la marca de Antonio Cilio, 2 horas 9, y la segunda marca corresponde a Juan Pablo Juárez, el tucumano. Con 2 horas 9, 2 horas 12, Juan Pablo. Realmente, por eso cuesta buscar atletas, Julio, que puedan superar a los atletas de otros tiempos. Hoy se hace muy difícil conseguir eso. Bueno, la marca que tiene, por ejemplo, Mastro Marino hoy con 1.04, lo estaría dejando en 2 horas 12, 2 horas 13 en el maratón. Pero claro, estamos hablando de corrido media maratón. Ahora hay que ver cómo te sentís cuando pasas los 35 kilómetros. Bueno, pero realmente hemos tenido muy buenos atletas, muy buenas marcas. Gustavo Comba ha corrido en 1.02 en Japón. Hemos tenido muy buenas atletas que sí han corrido muy bien en esos tiempos. No así, no se ha incursionado nunca en el maratón de 2 días y abajo. Este circuito tiene una buena hidratación suficiente como para que el atleta pueda hidratarse, porque está acá a 5 kilómetros en todo el recorrido, como lo dictan las reglas de la IAF, que es la Asociación Internacional de Federaciones Atléticas. El circuito está homologado, tiene 42 kilómetros, 195 metros. Está medido, en muchas oportunidades ha sido medido. El clima es idóneo para correr la prueba. Ahora resta esto. Decayó en los últimos años la Pampa. Decayó porque el problema fue la organización, Julio. Años atrás, el presupuesto que tenía la Municipalidad de la Pampa, tenías inscripción gratis, tenías albergue gratis y también la comida. Mira vos. Todo eso fue cambiando, Julio. Que dejó de ser el albergue gratis, ahora se cobra. Que dejó de ser la comida también, tiene un precio, un costo muy alto. Y por supuesto tiene una inscripción también. El presupuesto de la Pampa permitía eso. Por diferentes motivos, hubo unos años que no sabíamos si se hacía la Pampa. Claro. ¿Me entiendes? Fue muy manoseada políticamente la prueba. ¿Me entiendes? Lo organiza la Municipalidad de Santa Rosa. Siempre la tuvo la Municipalidad, no es del gobierno de la Pampa. La fiscaliza la Federación Atlética Pampa. Por supuesto, pero te quiero decir, la prueba no es del gobierno Pampaano. La prueba corresponde a la Municipalidad de Santa Rosa. Es como si la prueba correspondiera a la Municipalidad de San Luis, acá. Allá es la Municipalidad de Santa Rosa. Estaba dentro del presupuesto municipal. Hubo mucha gente de unos tiempos que no querían el deporte, Julio. Eso lo sabíamos. Rechazaban la prueba en sí. Y bueno, no fue cambiando, no fue innovando tampoco. Tampoco buscó esponsorearse, realmente como ocurre en la Maratón de Buenos Aires, donde usted ve que todo el mundo pone un cartel, todo el mundo te regalan desde la Buscapina, se regalan todo ahí. Y bueno, esas cosas no lograron hacer eso. Pero yo creo que este año se le ha puesto muchas ganas a la prueba. Y bueno, eso es muy importante. El señor McAllister vive a la vuelta de la Municipalidad de Santa Rosa. Es vecino. Yo creo que su casa es linda con las partes de atrás de la Municipalidad. Hablamos del exjugador de Boca Juniors, el futbolista, el director de deporte actualmente. Y realmente yo creo que el Colorado, que seguramente lo vamos a ver este fin de semana, va a estar presente. Bueno, ojalá tengamos la oportunidad de hablar con él y de preguntar algunas cosas que me gustaría preguntarle respecto a todo lo que está pasando. Que es una cosa muy importante lo que acabamos de hablar de las escuelas deportivas y todas estas cosas. Yo creo que hay que volcar más, todavía mucho más, Julio, para tratar de cambiarle esto al deporte. Yo creo que los tiempos que vienen son diferentes. Y tenemos que aceptar los cambios también. Bien, con respecto a lo que se va a vivir este domingo, 10 de abril en Santa Rosa La Pampa, para los que van por primera vez, ¿cómo se vive ahí? Bueno, el público tiene mucho que ver. Es la carrera que es la fiesta de la ciudad, que los casi 100.000 habitantes de Santa Rosa no se quieren perder. Es un clásico de todos los años y en un circuito de 21 kilómetros que se recorren dos veces. Todo el mundo aplauda el doble. Esa es la consigna. La consigna. Así es. Y los premios, para ahí muchos preguntan, ¿y los premios? Bueno, los premios, la premiación será así, que los amateurs tienen trofeos para todas las categorías. No solo en los 42 kilómetros, sino también en los 21 kilómetros y en los 10. Mientras que quienes se pelean la punta de la general se repartirán más de 300.000 pesos. Si no sobra ningún cero, son 300.000 pesos en efectivo. Es mucho dinero. Es mucho dinero para repartir. Y bueno, creo que tenemos gente en los 42. Así que ahí me pone más contento. Y también tenemos gente en los 21. Muy buen nivel llevamos. Nos ha visitado acá, está Dieguito Barroso. No sé si... Diego Barroso está para correr los 42. Pero ¿sabe cuál es el problema? El calzado. Le está faltando un calzado. Ya lo solucionamos. El oficiante que quiera... Ya está, ya está. Ya está solucionado. Ya tenemos ya. Ya tenemos. Bien. Ya tenemos. ¿Cuánto sale la competencia de esto para los interesados? Porque hay tiempo. Durante todo el mes de marzo la inscripción ha salido a 200 pesos. Es muy difícil encontrar 10K en la capital federal que cueste lo mismo. En la Pampa Traviesa tenés 32 kilómetros más de Yapa. Por supuesto. Por supuesto. Es el mismo valor para las tres distancias. 42, 21 y 10 kilómetros. O sea, para correr el 5, 10, 15, 20. Tenés el valor de 200 pesos. Y durante abril, ya estamos en abril, va a aumentar a 250 pesos. O sea, es 250 pesos ahora en este momento la inscripción para la maratona Pampa Traviesa a esquivar la inflación y anotarse ya. Y bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo de inscribirse? Mientras antes mejor. Hasta el día sábado, Julio. Así enfocada pleno en lo más importante que es correr. Pero las puertas están abiertas y tenés tiempo hasta el viernes 8 de abril. Y bueno, para los de afuera hasta el sábado. Sábado a las 20 horas, creo que siempre cerró esa hora. 19 o 20 está cerrando. Porque hay atletas que llegan, Julio, de la zona el sábado a la tarde. Es increíble. Porque hay gente que tiene que trabajar, Julio. Siempre ha sido así. No va a cambiar esto. En la maratón de Mar del Plata, me acuerdo también que tuve la oportunidad de correr unos años y estábamos instalados ya en el hostal donde estábamos. Llegaba gente a las 18 horas, 19 horas, 20 horas llegaban. Por supuesto ya se habían inscripto. Y bueno, ocurre similar a la Pampa. Lo mismo. Usted a partir de las 14, 15 horas, siéntese a verlo y usted espere la llegada del atleta. Muchísimos atletas se inscriben a último momento. Porque vienen así, Julio. El tiempo, el trabajo también hace que esto ocurra, Julio. Hablemos, Ramón, del atleta que quiera llegar a Santa Rosa. ¿En qué llegar? Bueno, la capital de la Pampa está en el ombligo de la Argentina. No queda muy lejos de ningún lugar. Si salís de Buenos Aires tenés micros ida y vuelta desde 1.300 pesos. O si te gustan los cielos, desde Aeroparque volás a partir de 2.500 pesos. De Buenos Aires a Santa Rosa. Y bueno, la mayor distancia necesita la mayor organización. Cientos de horas de entrenamiento que se ponen a prueba en una sola mañana. Donde se amanece con los nervios de un nene y se almuerza con la templanza de un maratonista. Así es. Realmente amanece muy temprano para los corredores. Normalmente nosotros nos levantamos 5 de la mañana. Para empezar el proceso de levantar a todos los atletas. Para que estén bien. Que puedan llegar bien a las 7 y media de la mañana. Donde empieza ya la entrada en calor. Y es todo un rito. Realmente. Cada cosa cuenta. Cada cosa cuenta. Atarse los cordones. Ponerse bien las medias. No es una carrera cualquiera, Julio. Que usted va y se ata las zapatillas y sale correr. No. No. Es justamente el maratón internacional, la Pampa de la Riesa. Que tiene de todo. De todos los condimentos. En la prueba de 21 y en la prueba de 42. Que son las pruebas más maravillosas. Yo nunca corrí 21. Jamás he corrido 21. Siempre corrí maratón. Y puedo dar fe de que es... Cuando usted corre en la Pampa, Julio. Es muy difícil que diga, no voy a volver a correr acá. Porque es maravilloso correr en ese circuito. Realmente son dos giros. Y bueno. Uno ya lo... Tal vez lo conozca de memoria. Pero de todas maneras. Hace que justamente eso. Que lo engrandezca este deporte. Y que engrandezca más la prueba, Julio. En sí. Yo creo que los atletas que vayan este fin de semana. Que vayan por primera vez. Y aquellos que ya han ido muchas veces. Siempre se vienen con algo nuevo de ese circuito. Y es lo que van a estar los atletas de San Luis. Que ya hay una delegación. Por supuesto van a estar los atletas que van a estar peleando los primeros puestos. Pedrito Barroso va a estar presente. De Justo Arán. También va a estar Horacio Rodríguez. Diego Barroso está en el tema del maratón. Si lo corre o no. Se sabe, Ramón, que tiene mucho gasto correr un maratón. Y por ahí, bueno, la ayuda económica tiene que ver. El deportista está. El maratonista está. Diego Barroso. Pero el apoyo no está. Mire, Julio. Yo le voy a decir una cosa. Y no es por nada. Los tiempos han cambiado. Todo lo que usted quiera. Pero nosotros siempre fuimos con lo justo al maratón. Muchas veces nos faltó para ir al maratón. Pero nunca nos faltó entrenamiento. Una vez estando entrenado, Julio, corre, lo que sea. Pero hemos llegado a dedo a esa prueba muchas veces. Hago bien en decirlo porque realmente me siento cómodo en decirlo que hemos llegado. Yo salía un jueves. Un jueves me acuerdo que viajaba en un camión. Yendo a dedo hacia la carrera. Llegaba un viernes allá. Me instalaba en el viernes. Estaba dos días. Porque corría el riesgo de no llegar a tiempo. Entonces, ni instalaba el viernes, ni instalaba el sábado. Y recién el domingo era la carrera. Así que, el que quiere correr, Julio. Y más esa prueba. Va. Yo lo he hecho de todas maneras. He llegado a esa prueba. He tenido grandes carreras ahí, disputadas. Y también he sufrido mucho en algunas carreras. Tengo una... Le voy a contar una anécdota. Un año pasó. Una carrera espectacular. Estábamos corriendo a buen ritmo. Muy buen ritmo. Yo había pasado el kilómetro 35 en dos horas 22, Julio. Era una marca que me volvía loco. Estaba pasando el albergue de la escuela en ese momento. No me puedo olvidar nunca. Usted va a creer, Julio, que me apareció el muro de repente. Pero fue una cosa donde quedé parado. Quería correr. No podía correr. Quería caminar. Y decía, voy a caminar. Y caminaba muy lentamente. Yo sabía que el proceso del muro es ese. Pero, fíjese usted, dos horas 22, Julio. Kilómetro 35 había superado. Me faltaban 7000 metros, Julio. Estaba ahí. Estaba todo al alcance, Julio. Todo al alcance, Julio. Y bueno, ese año corrí, me acuerdo, en 2 horas 58, se me fue la prueba. Pero nunca estuve más o menos caminando casi 7 minutos. 5 minutos. Y no podía salir del muro. Por eso, las sensaciones del muro, cuando practicamos los entrenamientos, que hablamos de este tema, y tratamos de revivir la experiencia, y decimos que siempre, el maratonista recupera caminando. Y el corredor de 21 y 10 kilómetros, recupera tratando. Hay que aprender a caminar. Así que, para todos los maratonistas, para todos los corredores, no se hagan problemas, chicos. Pero, pueden caminar, pueden caminar. Así que no digan eso, que no puedo caminar. Baje el ritmo. La transición de cambio, de lo que es el muro, ¿le puedo explicar, Julio? Sí, sí, es el proceso que tiene un maratonista. Bueno, es la transición, justamente. Lo más dañino que hay, Julio, es el mismo cuerpo humano, que se devora a sí mismo. No, ahí es como cuando se queda sin glucógeno el cuerpo. Es caníbal el cuerpo. No debe pasar eso. El cuerpo es caníbal. Porque cuando ocurre, normalmente, el muro es aquello, el combustible que tenemos nosotros, los seres humanos, es para 35 kilómetros. Algunos lo tienen para 32 kilómetros. Otros para 38, y algunos ni siquiera han sufrido el muro. Mire, Estela, qué importante que es esto. Bueno, hubo carreras que nunca tuve muro, Julio. Yo no esperaba el muro en determinado punto y no aparecía. Bueno, pero el muro, ¿qué significa? Cuando usted llega a un límite y dice, ¿qué estoy haciendo acá? La pregunta que usted se hace, ¿qué hago acá en esto? Y la pregunta es esa, es decir, no hay respuesta para eso. Usted empieza a decir, quiero ir más y el cuerpo no responde. La mente sí responde, dice, pero es justamente eso. ¿Qué hace que usted se detenga? Se detiene y dice, pero si yo puedo correr, tengo todo. Pero las piernas no responden. Es donde se termina el combustible. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es el proceso? Tarda 3 kilómetros más o menos en tiempo, en metros. Algunos pueden tardar 1500 metros. Hay que caminar, hay que trotar, hay que caminar. Va a desaparecer. Entonces es como cuando usted tiene un auto anasta y usted lo quiere pasar a gas. Ese es el proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el cuerpo humano entra a tomar combustible del mismo cuerpo, del mismo cuerpo, por eso es caníbal, entonces de cada músculo, entonces ahí le vuelven las ganas de correr a usted y termina la carrera. Por eso yo he tenido amigos maratonistas que les ha pasado, se han traumado en el muro, algunos no corrieron nunca más esa distancia, entonces ustedes hablan del maratón y no quedaron bien. Pero siempre es importante hablar de este tema y explicarle al corredor lo que va ocurriendo. Entonces, una vez que el corredor lo va entendiendo, por eso cuando veamos el maratón y lo estamos viendo en vivo o lo estamos viendo a través de la televisión, los que han corrido pruebas de fondo lo entienden al corredor lo que está sintiendo por dentro. Por eso hay gente que se ríe por ahí, me causa gracia ver los raíces, pero realmente las sensaciones de correr son otras. Usted sabe que para correr hay que poner el cuerpo y esto justamente se trata. El maratón hay que poner muchas ganas, mucha decisión y mucha actitud. Saber que usted va a correr alrededor, si tiene una marca de 2 horas 30, va a correr 2 horas y media. Si tiene una marca de 3 horas, serán 3 horas. Y el que va para 4 horas, ni hablemos el que va para 5. Entonces, esas cosas son las que tenemos que ver, Julio. Felicitaciones para todos los maratonistas que siempre han disputado la prueba de 42. Y las maratonistas también. Y las maratonistas que tenemos la suerte de haber formado muchas corredoras. Me gustaría verle algún día correr un maratón a Carlita Vidal. Bueno, bueno, dele tiempo. Le demos tiempo. Le demos unos 2 años más. No, no, pero dele tiempo. Tiene 23, ¿por qué no a los 25? Por supuesto, pero dele tiempo. Carlita tiene muchas cosas para hacer. Tiene toda una vida en el atletismo. Lo importante es que siga en el atletismo. Sí. Porque no queremos perder a los atletas. Entonces, vendrá su tiempo para cada cosa. Yo sé que lo va a hacer bien. Pero hay que estar muy bien entrenado, Julio. No tiene sentido ir a sufrir en un maratón. Hay que estar bien entrenado. Hay que haber tenido un buen volumen de kilometraje. Saber el parcial que usted va a correr. No salir a correr la carrera de otro. Usted tiene que correr su carrera. Para lo que usted entrenó. ¿Me entiende? Si alguien va a un ritmo de 4 minutos el kilómetro. Y usted va a 4.05 o 4.10 el mil. No se prenda en ese ritmo de 4. Siga con su ritmo. Cada uno corre su propia carrera. Y los que sí le pedimos a los magatonistas siempre. Reciban agua. Donde esté el puesto de agua, beba agua. Cada 5 kilómetros en la pampa. Está cada 2.500 la esponja. Y cada 5 la hidratación. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Usted tiene que tomar agua sin tener sed. Porque si usted en el momento tuvo sed, Julio, llegó tarde. Está deshidratado. No se le seque la boca. No. Cuando usted dice, no voy a tomar agua. No, no es que no diga eso. Reciba agua y tómela. Tómela. Hidrátese. Nunca espere que le dé sed. Porque en el momento que a usted le desee, es como cuando un auto se queda sin aceite. Se fundió. Entonces, ya está deshidratado. Entonces, no hay que llegar nunca a eso. Y bueno, la propia, previa a la media maratón o el maratón, es una, es bueno, empieza el rito el día anterior con la hidratación, que es muy importante. Y se hace más, 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 se prolonga más a partir de las 9 de la noche. Porque usted tiene que tener un recipiente de una botella de agua al lado de la mesa de luz. Cada 20 minutos, 20 minutos, beber 100 centímetros cúbicos, sin tener sed. Así que, a lo mejor... Si agua, mejor. No, siempre agua. Que no sea bebida... No, 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 no. Siempre agua. Saborizando. No, no. Siempre agua. Y lo importante, hasta que a usted le dé sueño, que serán, a lo mejor tardan dos horas en dormirse, usted tiene que estar hidratándose cada 20 minutos. Y tener, y cuando se despierta en la noche, volver a beber agua, Julio, va a sentir deseo de ir al baño, vaya al baño. Entonces, la noche previa al maratón, hay que tener mucho cuidado. El atleta de élite normalmente cumple ese rito a rajatabla. Son cosas... De la carrera depende de esa noche. Bien, y parte de lo que tiene un deportista, un atleta, es la alimentación. Y para los atletas, la miel es fundamental. Desde época yemota, Ramón, vamos a informar que en los Juegos Olímpicos, en la antigua Grecia, la miel ha sido utilizada como fuente de energía. Y en la actualidad, es consumida por los atletas debido a su aporte de hidratos de carbono, simples que el organismo puede asimilar fácil y rápidamente. Y que permite también mantener la energía durante el ejercicio. Comparada con el azúcar, tiene varias ventajas. Las principales son que contienen vitaminas, antioxidantes y minerales. Además, se ha comprobado que la miel, al combinarla con alimentos ricos en proteína, aumenta la capacidad de recuperación, post ejercicio, por encima de que otros azúcares. En cuanto a su composición, la miel está formada por 38% de fructosa, 31% de glucosa, 17% de agua, 7% de maltosa, 2% de sacarosa. Mientras que el 5% restante es un mix de ingredientes, construyendo más pequeños. Mire, Julio, la miel es la base de todo para el deportista. Realmente, es el único producto que no tiene vencimiento. Ah, sí, es verdad, eh. Es el único producto de la naturaleza que no tiene vencimiento. Mire, se ha encontrado miel. Sí. Se ha encontrado miel en las pirámides de Egipto, Julio, dentro de los jarrones, que se podía consumir. Mire usted lo que le estoy diciendo. Es el único producto de la naturaleza que no, que no tiene vencimiento. Así que, no se hagan problemas, si un tarro de miel tiene 100 años, chicos, la miel sirve. Así que, realmente... A propósito, Ramón. Y bueno, pero es también siempre la función, justamente, de ser un energizante natural. A propósito, Ramón, mandamos un saludo a Escabecha Laringa San Luis, que está con esto a la venta de miel también. Así que, si lo encuentran, Escabecha Laringa San Luis, ahí encárguenle en una miel y se lo trae de inmediato. Escabecha Laringa San Luis, ahí en calle San Juan, antes de llegar a calle Centenario, del amigo Cristian Góngora y la señora Melisa Miños, Escabecha Laringa San Luis. De paso, saludamos también, Estilo Libre también, todo para el indumentario deportivo, ahí en Colón 613, de la ciudad de San Luis. El saludo también para Óptica Moyano, todo ahí para la contactología, todo para la vista, anteojos recetados, distribuidor de lentes Ray-Ban, todo lo vas a encontrar en Óptica Moyano, en Peatonal Ciudadá y también en Paseo del Padre. Vamos, Gustavo, a una tanda de la radio y ya regresamos, no se vayan de la sintonía. Llega el momento más esperado para la ciudad de San Luis, porque continúa recorriendo todo el país, realizando cruzadas multitudinarias. Miles de personas han visto la gloria de Dios en cada una de sus cruzadas. Viene por primera vez a San Luis, el pastor Hernán Alberto Cortés. Será el día viernes 15 y sábado 16 de abril, a partir de las 20 horas, en el Club Jefu, ubicado en calles Rivadavia y Tomas Jofre. Dos noches de poder, salvación y milagros. Viene el pastor Hernán Alberto Cortés. Invita a Fundación Hernán Alberto Cortés y Cadena del Altísimo 90.1. Este verano, nuestro deseo es que tengas una gran mañana. De lunes a viernes, de 9 a 12, llega la gran mañana. Con la conducción de Fernando Mancini y un equipo de primera. La actualidad con Amelia Troisi. El humor de Larry Declay. El doctor Roberto Damboriana. El chino Tasia, Roberto Quirno. Toda la astrología con Jimena La Torre. El espectáculo con Alejandra Rubio y además, a través de nuestros móviles, cobertura en todo el país. Todo lo que querés saber, todo lo que te interesa, estará en la gran mañana con Fernando Mancini. Radio Rivadavia, siempre de Tula. Óptica Moyano en sus dos sucursales. Peatonal Rivadavia, 648, teléfono 442-1356 y Paseo del Padre, Artigas 844. Óptica Moyano. Escabeches, la gringa San Luis. Escabeches de pollo, berenjenas, bizcacha, jabalí, lengua a la vinagreta, picles en vinagre, aceitunas rellenas. También, mermeladas caseras y miel pura. Envíos a domicilio. San Juan 2360, antes de Avenida Centenario. Teléfono 2664-570599 o 2664-482747. Consulte Precios por Mayor. El área de herido, sucursal Calle Esteban Adaro y Justo Arac, frente al nuevo corredor vial Eva Perón. En la esquina de de lado, ya tienen nueva dirección. Calle Esteban Adaro y Justo Arac, frente al corredor vial Eva Perón. El área de herido, saborear el mejor senado, con la mejor atención, en horario corrido, a partir de las mil treinta horas, hasta las cero treinta horas. Próximamente, servicio de delivery. El área de herido, Esteban Adaro y Justo Arac. Farmacia Manríquez. De Ana Claudia Manríquez. Julio Argentino Roca 1467. Apoyando al atletismo en San Luis, y a su hermano, Jorge Manríquez. Manríquez Motos, repuestos, nacionales e importados para motos y bicicletas. Julio Argentino Roca 1467. Lotería de San Luis te invita a ser parte de una sorprendente promo, en la que podrás ganar un viaje al Mundial de Brasil, para vos y un acompañante, con todo pago. Participá comprando dos entradas para el partido, que se disputará entre Banfield y Aldo Sibi, el 7 de mayo. Entradas a la venta, en todas las agencias de lotería, de la provincia. Presta cash, y en autoentrada.com Este verano, nuestro deseo es que tengas una gran mañana. De lunes a viernes, de 9 a 12, llega la gran mañana. Con la conducción de Fernando Mancini y un equipo de primera. La actualidad con Amelia Troisi. El humor de Larry Declay. El doctor Roberto Damboriana. El chino Tavia, Roberto Quirno. Toda la astrología con Jimena La Torre. El espectáculo con Alejandra Rubio. Y además, a través de nuestros móviles, cobertura en todo el país. Todo lo que querés saber, todo lo que te interesa, estará en la gran mañana, con Fernando Mancini. Radio Rivadavia, siempre de tu lado. Potencia tu estilo en Estilo Libre. Natación, trekking, alta montaña, ciclismo. Línea completa de neoprens. Ropa de esquí, línea de zapatillas, sauconi. Estilo Libre. Colón 613, local 2. Avenida Automotores. Ventas, permutas, usados, cero kilómetro. Luz de centro, accesorios, pulidos, lavado VIP. Limpieza de tapizados. Avenida Automotores. Acá, está tu auto. Italia y Ejército de los Andes. Luzofamilla de eventos. Alquiler de vajillas. Mantelería. Mesas dulces. Tortas de cumpleaños. Todo para tu evento. Comunicate al 266-401-1753. Continuamos con GPU FM. Desde la ciudad de San Luis, República Argentina, al mundo. Radio Rivadavia te invita a la 32ª edición Maratón a Pampa Traviesa. Este domingo, el equipo de la voz del atleta, desde Santa Rosa, La Pampa, en vivo y en directo con la clásica del atletismo nacional. Desde las 7 y media de la mañana, con toda la previa, notas y el relato de los 5, 10, 21 y 42 kilómetros. Vivilo, sentilo, disfrutalo por Rivadavia 103.7, tu radio amiga. Continuamos haciendo el programa del día martes 5 de abril, 22 horas 10 minutos. Continuando el clima en la ciudad de San Luis, con lluvia y escuchando radio, el programa del atletismo. Y la información es sobre la atleta de San Luis que está participando en Uruguay. En Uruguay, Juliana Menéndez voló sobre las pistas de Mar del Plata y Uruguay. Es la atleta puntana que logró 3 medallas de plata en los 400 metros en el Grand Prix Sudamericano en la ciudad de Mar del Plata y en los 100 y 200 metros en la ciudad de Montevideo, Uruguay. La atleta, el mismo día que se colgó la medalla, esto recordamos Ramón, en Mar del Plata, ella cumplía sus 26 años. 26 años Juliana Menéndez participando ahí en los Grand Prix. Es una de las grandes figuras de la selección argentina de atletismo. Hablamos en la velocidad, en los 200 metros, en los 400, Juliana Menéndez. Ella es abogada y campeona argentina de atletismo. Juliana Menéndez ha tenido destacada actuación y participación en el Grand Prix Sudamericano que se disputó en Argentina, Uruguay y Chile. Y hasta el momento, y a punto de abordar el avión que la va a trasladar junto al resto de la selección albiceleste, desde el país de la banda oriental hasta el trasandino. Está en este momento en Uruguay Juliana Menéndez, puede haber participado ahí en un torneo de pista, que va a estar en Chile en los próximos días, que va por más. Hasta el momento, la puntana cosecha tres medallas de plata. La primera fue sobre los 400 metros en Mar del Plata, donde logró ubicarse en el cuarto lugar de los 200 metros, lo que permitió hacer a la Argentina mejor clasificada. En el Grand Prix Sudamericano continuó en Uruguay, en la ciudad de Montevideo, y Juliana sacó a relucir su potencial y volvió a subirse al podio para adueñarse de la plata en los 100 y 200 metros. La próxima parada será en la ciudad de Concepción, en Chile, donde este jueves de esta semana va a correr los 100 y 200 metros. La acción luego la llevará a la capital chilena, en Santiago, donde Juliana acoyerá el viernes en los 100 metros y 400 metros, mientras que el domingo lo va a hacer en la misma ciudad en los 100 metros y 200 metros. Juliana es un atleta cuyas condiciones la ubican en la elite del atletismo nacional. Esto es el atletismo en pista. La información de un atleta de San Luis Ramón actuando en lo que es Uruguay, es un Grand Prix Sudamericano que estuvo en primer término en Mar del Plata la semana pasada en Uruguay y ahora Jumbo a Chile. Bueno, Juliana, realmente notable lo de Juliana. Buen perro mande, Juliana. Muy bien, felicitaciones para ella. Sabemos lo que realmente tiene que trabajar. También el costo que tiene, Juliana. Todo esto es muy alto también. Eso tiene que tenerlo siempre presente. Es lo que hablamos de la participación de Diego Barroso también en el maratón, que le está costando si él pudiera correr los 42. Lo corre, pero acá necesita el apoyo económico donde tiene que ver. Así que, bueno, felicitaciones para Juliana. Es muy difícil de conseguir. Porque está participando en este Grand Prix Sudamericano. Así es. La velocista de pista. Bueno, este fin de semana vamos a ir un poquito más arriba del plano internacional. Se viene a las 5 de la mañana, Julio, ahora Argentina, el maratón de Rotterdam. Se corre. Holanda. En Holanda, por supuesto. Conoceremos a los representantes olímpicos para Río 2016. Así que espera vivirla temprano. 5 a.m. va a estar la maratón de Rotterdam. Ahí, por supuesto, la tenemos a Federico Bruno, realmente la tenemos a Rosa Godoy. Y hay un gran... Sandra Amarillo. Sandra Amarillo. Y bueno, realmente tenemos una carrera llena de estrellas. Porque realmente se va a correr una carrera muy linda. Estrellas locales, que son las que tenemos que apoyar. También hay atletas de todo el mundo buscando la marca para Río. No solamente están las nuestras. Y bueno, así que agenden para el domingo, 5 de la mañana. Algunos, los que no vayan a La Pampa. Después lo tenemos para... Vamos a estar 7 y media de la mañana, Julio. 7.30 de la mañana. 7.30 de la mañana vamos a estar... De Santa Rosa a La Pampa. De Santa Rosa a La Pampa. Nosotros, si quieren agendar también, acuérdense que estamos en la FMGPU. 103.7. La voz del atleta. Y por internet, digas... www.gpusanluis.com Perfecto. Bueno, ahí nos van a poder seguir. Vamos a tratar de sintetizar todo lo que vamos a ver, a vivir. Y bueno, por supuesto, apoyando a los atletas de San Luis. Que van a estar presentes en la prueba de 21 kilómetros. 42. También tenemos atletas en los 10.000, eh. Julio. Sí, van. Van atletas en 10.000, eh. Le mandemos un saludo de paso a una atleta que está sintonizando, nos está escuchando. Y ya está preparada para los 10.000. Es, por segundo año, va a estar participando en los 10.000 metros. Hablamos de una dama, Erick Quevedo, Ericka Quevedo. Ericka Quevedo. Va a estar de la ciudad de San Luis, en Santa Rosa a La Pampa, este domingo, siendo la alargada. Atención que se va a alargar todas las distancias juntos. Esperemos que se llegue a los 1.000. Atletas, nunca se ha llegado a los 1.000. Siempre ha estado ahí. Están rondando los 1.000. Rondando los 1.000. Rondando los 1.000. Le cuento como anécdota. Sí. Ahora estamos andando, estamos con 4 competencias. Rondando los 1.000. Se está volviendo nuevamente. Antes éramos 900, 800, nada más corredores de 21 y 42, Julio. Mire cómo ha decaído la prueba. Justamente ahora no se juntan 1.000 atletas en las cuatro pruebas de calle que se hacen. Eso habla a las claras de también cómo ha influido la situación económica de nuestro país, Julio. Porque nosotros hablamos de los atletas que pueden estar presentes, pero no todos tienen justamente el poder económico para estar ahí. Se le hace muy difícil al atleta estar presente. Hoy, haciendo un número de San Luis, yendo en el colectivo en el que llevamos nosotros, Julio, los atletas, el gasto por persona, por persona, Julio, aproximada. Pero ahí, llegando ahí, no gastando ni de más ni de menos, mínimo, mínimo, 1.000 pesos en este momento. Pero qué buena inversión, Julio. Sí, está bien. Pero ahí, antes, Julio, como siempre hablamos de este tema, hay prioridades en el hogar, hay prioridades en la semana. Todo se ha desvirtuado, Julio. La luz más cara, el agua más cara, el impuesto para todo más caro, Julio. Todo es un tema. Ahora, entonces, es usted, a la hora de poner la balanza, la prioridad la tiene la familia. Me parece a mí. Siempre la familia. Si no se puede ir a la carrera, no vamos. Así que, por eso, cuando hablamos de no participación de los atletas en algunas pruebas, miremos primero la parte económica. Nosotros entrenamos muchos atletas en la semana. Tenemos alrededor de 100, 110 atletas en la agrupación. Y bueno, esos atletas, a veces, todos tienen su trabajo, otros no lo tienen. Se les hace muy difícil, Julio, costearse el gasto de la carrera. Hasta las carreras locales hemos llegado a sentir en la agrupación, no voy a participar porque no llego con el dinero. Así que, los tiempos que vienen, Julio, son duros para los que siempre organizamos carrera. Tenemos que hacer hilar muy finito para que los atletas puedan participar. Yo siempre soy de la prioridad de entregar un trofeo. Yo no poner dinero ya, nada más que para que el atleta pueda correr, pueda competir. Y bueno, cuando haya carreras importantes, donde se haya un buen apoyo económico, que ellos estén afiladitos para poder llegar a esas pruebas. Pero a nivel local, yo soy partícipe de que hoy tenemos que generar una competencia donde no exista el dinero de por medio y premiar a todas las categorías como se merecen. ¿Me entiende? Entonces, aunque demos un certificado, pero el ganador de cada categoría debe conformar un podio. Y el ganador de la general, tanto en damas, caballeros, categoría especial, sillas de ruedas, lo que sea, también conformar un podio, aunque sea, entreguémosle un certificado, que ya es la satisfacción que se lleve el atlista. ¿Está claro, Julio? Así debe ser, Ramón, porque el deporte es el complemento de lo que es en la vida diaria. Yo creo que toda atleta que entrena desea competir. Hay atletas que son participativos, Julio. Pero siempre hagamos hincapié. El atleta que entrena, Julio, para competir, justamente eso. Debe ser premiado. La premiación es justa la que se va a hacer en la Pampa. ¿Me entiende? Se van a premiar todas las categorías primero y al final se premiarán los primeros de cada general. Tanto en 5, en 10.000, 21 y 42. Así que excelente va a ser ese podio. Y bueno, para que otros también tomen como ejemplo cómo se hace una premiación de una carrera. Que eso es muy importante a tenerlo en claro. Premiamos categoría primero, regla número uno. Luego premiamos la frutilla del postre, que es el premio de la general. ¿Me entiende? Aunque sea un certificado, le vamos a dar. Pero suben al podio. Y la premiación como se hace en todos los años, mientras se está corriendo el 42, no se espera que se finalice el maratón de 42. No, no. Porque si no el tiempo va a terminar 5 a la tarde. Así que se va premiando los 5, 10 kilómetros y luego que terminan los 21, se premian los 21. Tenemos la invitación ya confirmada acá en la provincia de San Luis. Para todos aquellos que están preparando una participación en una competencia acá en San Luis. Hablamos de lo que es la 12 Maratón Homenaje Héroes de Malvinas. Ya está confirmado, Ramón. Esto es en la vía turística de Merlo. El domingo 17 de abril, en horario matutino, 9 horas, una competencia. Que no va a tener los 12 kilómetros como las otras ediciones. Como lo tenía acostumbrado. Son 10 kilómetros. 10 kilómetros. Bueno, espero que el circuito sea más benévolo con los atletas. Porque yo veo que hay gente que está en diagrama un circuito y no son atletas. El año pasado, el año pasado, el anteaño también, quisimos tomar participación en eso. Para diagramar un circuito para que el atleta no sufra tanto. No sufra tanto. Pero normalmente los atletas que van a correr esas carreras no entrenan en montaña. Entonces, queremos que sea una carrera linda, que el atleta la disfrute. Y si no es 10, que sea 8 o 7 kilómetros, que la disfruten a pleno. Pero no llevemos atletas que justamente terminen extenuados. Como vimos el año pasado, que me dice, durísima la carrera, terrible la carrera. Pero una subida, no sé de cuántos kilómetros, no tiene sentido eso. Si la villa es muy bonita, hagámosla para que la disfrute la gente de la villa, que pase por su casa la carrera. Si tiene que dar una vuelta a la plaza, que la dé. ¿Me entiendes? Que sea más vistosa, mucho más elegante. Y bueno, no una carrera. Esa zona es muy sinuosa. Está hecha en el pie de la montaña. Entonces, busquemos la forma de que el atleta no sufra tanto. Porque tenemos que ver que el atleta que está corriendo ahí, es muy probable que entre 7 días más, 15 días más, tenga un compromiso muy importante. Y nosotros vayamos y hagamos una carrera con un circuito terrible, y le ocasionemos daño, no a un atleta, sino a muchos. Entonces, esas cosas no tienen que pasar. Así que, muchachos, y espero que la premiación sea como tiene que ser. Categorías, primero. Todas las categorías. Todas. Y que entreguen lo que prometen. ¿Me entiendes? No como pasó otras veces, tal vez que hicieron lo mismo que lo que estamos hablando. Así que, ese tema tiene que ser a rajatabla. Y yo creo que el atleta debe levantar su voz en reclamo de eso. ¿Y cómo se reclama eso? Cuando hay una carrera así, pactada, que vamos a premiar y vamos a bajar primero la categoría, vamos a premiar segundo, con la excusa de que se haya premiado. No, no hay excusa acá, chicos. El que sale primero, sale primero. El que sale segundo, sale segundo. No hay vuelta, no hay invento acá. Claro. Así que, esas cosas que inventan, déjelán de lado. Una premiación justa es categoría, como debe ser, hasta el quinto, hasta el tercero, lo que sea. Y al final, la premiación de la general. Y lo que sí nos ha dado, es como debe ser. Y lo que nos dio la organización, Ramón, de esta competencia, Maratón Héroes de Malvinas, la décima segunda edición, esto el domingo 17 de abril, en homenaje a los héroes de Malvinas, en la vía de Merlo, provincia de San Luis. Categorías, va a haber para los más chicos, jejenes de 3 y 4 años, van a ser 20 metros. Los microbios de 5 a 6 años, 50 metros. Los mosquitos de 7 y 8 años, va a ser 100 metros. Los manzanitas de 9 y 10 años, van a disputar 150 metros. Los cebollitas de 11 y 12 años, van a correr sobre una distancia de 200 metros. Los menores de 13, 14 y 15 años, que ahí tenemos varios, Ramón, Agustín, Joffrey. No, ese es justamente la camada de atletas, Julio, que viene, es el futuro. ¿Quieres saber qué distancia va a haber? Así que todos los chicos... Un kilómetro. Claro, todos esos chicos de categoría de chicas, categoría 14, 15 años, 13 años, ellos son los futuros corredores. Ya los que estamos con edad un poco más avanzada, y los que estamos ahí... Bueno, pero ese es el futuro, creo que ese es lo que tenemos que cuidar. De eso se va a trabajar la escuela de invención deportiva. Para mí, el mejor premio y el más grande tiene que ser para los chicos, perdónenme. Así que ese porque lo estimula, no vaya a hacer cosas que haga el Comisionero Río Cuarto, que le dan dinero a los niños. No, 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 no. Nosotros acá en San Luis hemos perdido atletas que han sido muy chicos a correr carreras muy importantes, Julio, y les han dado plata, les han dado dinero, y cuando han venido para la segunda carrera que tienen que correr a lo mejor nivel local, que había un diploma o una medallita o un trofeo, no, nosotros no corremos por eso. Y no corrían más. Es así como se lo cuento, Julio. Pero va a tener que correr por plata después. Claro, por eso tiene que ser la premiación justamente en trofeos, certificados, medallas, lo que sea. En la pista, ¿qué se premia, Julio? ¿Con qué se premia? Diplomas. ¿Qué más? Y medallas. Nada más, Julio. ¿Y qué dice el atleta en la pista? Logré mejorar mi marca. Claro, bajar mi marca. Eso. Y si no te dicen, no logré mejorar mi marca. Y esa es la satisfacción de tanto trabajo, Julio, tanto esfuerzo. Tanto esfuerzo. Yo lo he podido ver en los torneos de pista, donde no se fijan ellos qué le van a recibir. No, quieren mejorar sus tiempos. Mira qué importante es. Y continuamos, sí, hablamos de la categoría 13, 14 y 15 años, van a disputar un kilómetro. Los juveniles, ya de 16, 19 años, van a disputar 4 kilómetros y los 10. Hablamos también, ahí es optativo, el que se quiere incluir en 4, en 10. Y también acá felicitar a la organización Ramón, que por fin, Ramón, ponen 20, 24 y 25, 29. Muy bien. La categoría mayor, Julio. No la ponen 20, 29. Julio, la categoría mayor se aclaró, que ahora se denomina U, 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 U. La categoría mayor, Julio, se debe dividir en dos, que es la categoría 20 a 29. Mayores A, mayores B. ¿Me sigue? Sí. 20 a 29. Listo. La categoría de 30 a 39 años, que son pre-veterano A y pre-veterano B. Sí. ¿Me sigue? Sí, sí. Se divide en dos también. Porque la Federación Atlética Metropolitana, muchos años para atrás, estilaba correr 20 a 39. Después logró achicar la brecha 20 a 34, porque insistieron los atletas. Miren los años que le quitó los premios a los atletas. Hasta que se comprobó que justamente la categoría debía dividirse en 4 en 4. Usted no puede comparar a un atleta de 20 años, Julio, con uno de 29. Jamás. Jamás. Un atleta de 20 años puede estar soltero, duerme bien, come bien, lleva una vida. Un atleta de 29 ya tiene responsabilidades de por sí. Sí. Laboral, de familia. Y bueno, siempre hablamos de este tema. Y no hablemos de un atleta de 35 años, Julio. Y no hablemos de uno de 39. Por eso cada atleta tiene su categoría. ¿Me entiendes? Una consecuencia se da de que esos atletas anden a gran nivel, por ejemplo, Pedrito Barroso, pongámoslo como ejemplo, que tiene 39 años, Pedrito ya. Sí, sí. Bueno, que él ande muy bien y pueda estar entre los 5 primeros en una carrera, supóngase, como ejemplo. Pero la categoría, el ganador es él, es su categoría, Julio. Cuando se llegue a premiar a la general, vuelve a subir al podio el señor, pongamos como ejemplo a Pedrito, y se ha premiado en el primero al quinto, como hacía pactado. Listo. Así debe ser. Y siempre tiene que ser así. Así que, para las futuras carreras que vienen, chicos, tenemos que pensar eso, seriamente. ¿Por qué hago hincapié en estas cosas, Julio? ¿Cómo se llama este programa? La voz del atleta. Yo estoy hablando en nombre de todos los atletas. Bien, Samuel. Cosas muy importantes. Sí, sí, sí. Por eso este programa, y no quiero que se enoje ninguno, nada. Y el que se enoje, que venga a hablar con nosotros acá y le vamos a explicar las cosas. Porque hay gente que no es de, como dije, gente nueva, sumada al atletismo, que hay que explicarle algunas cosas, ¿me entiendes? Y si no, le vamos a dar un reglamento para que le den una leída de vez en cuando también, y así aprenden muchas cosas con el reglamento en la mano. Bueno, y acá se vuelve a lo que se busca también, bueno, todas las categorías van a recibir trofeos. Y los primeros 400 inscriptos van a recibir gemera del evento. Qué lento, qué lento. Esto es la Maratón Héroe de Malvinas. Perfecto. En su edición número 12, 17 de abril, que va a ser en la vía turística de Merlo. Y antes de la despedida, Ramón, una carrera abierta para todos. Como fue la carrera de Pampers. Pampers. Me gustó esa carrera. Abierta para todos, sin pompa, sin nada. Sí. Tuvieron 520 atletas. Sí. ¿Ah? ¿Le gustó? Sí. ¿Le gustó? El circuito, todo bien por el centro. Todo lo que usted quiera. Circuito vistoso, pasó por donde estaba la gente, la gente se prendió. Abierta para todos. No, vos no corres porque viene mi amigo a correr. No, no, no tiene que ser así. ¿Me entiende? No, no debe ocurrir. No debe ocurrir. Entonces la carrera es abierta para todos. Tiene que ser así. Y acá tenemos una carrera, vamos a dar como primicia, ya en mayo. Primicia. Tenemos atención. Confirmado. Segunda edición, Maratón Huaycurú, acá en la ciudad de San Luis. También. En el aniversario del club Añejo ya, este club de básquet que tiene la ciudad de San Luis, la provincia de San Luis, Huaycurú, en mayo, el 22 de mayo. 22 de mayo, así vamos a tener la carrera. Semeras van a haber para el evento. Semeras para todos los participantes. Y una carrera muy linda. Una carrera de calle. Una carrera de calle, donde también se va a hacer la inscripción, premio, la inscripción previa online la vamos a hacer, realmente va a estar muy linda. Bien. ¿Quiere que le cuente algo del... Sobre el final, sí. Sobre el final. Cortito. Pero es cortito. Pero esta es una historia de vida de un maratonista, Julio. En este día lluvioso se merece. No, pero yo creo que estamos previos a un maratón. No todos los días se corre 42 kilómetros. No todos los días. Y dice lo siguiente. Esta historia es del doble amputado, doble amputado que se negó a salir de la maratón de Nueva York. Mire usted. Jonathan King constituye una muestra de la valentía con la que hay que enfrentar la vida. Con complicaciones logró finalizar de forma épica la maratón de Nueva York. Una historia de lucha, de esfuerzo y sacrificio. En pos de un sueño. En el 2012, las piernas de King fueron amputadas después que él pisó un artefacto explosivo improvisado en una patrulla en Afganistán. Se despertó en una cama del hospital en el National Military Medical Center de Maryland y su vida cambió para siempre. Pero apenas un año después de sufrir heridas que cambian la vida, se puso en marcha. No se trata de lo que pasó, pero lo que sucede en ti. Se dijo, el domingo 2 de noviembre, en algún lugar de Brooklyn, las piernas, las prótesis de King, se rompieron. Tuvo que parar y conseguir su reparación y perdió un tiempo inestimable. Se rompieron las prótesis mientras estaba corriendo. Bien, seguimos. Cuando cruzaba el puente de la calle 59, los organizadores que ya estaban empezando a limpiar, un policía, según los informes, se detuvo en un punto y le ofreció un parar porque la carrera había terminado. Pero no paró. Se arrodilló en el puente. Y acabó de él y comenzó a poner un pie delante de otro. Eso era lo único que podía hacer. Y así, en 10 horas, terminó la carrera. Mucho después de que las multitudes se han venido, esta no es la prueba, es la primera, ya que corrió en abril sin contratiempo. Pero esta será la más recordada. Ahora, Jonathan King, con dos piernas amputadas, planea correr las 400 millas cuando se retire oficialmente de los militares, el próximo año para recaudar dinero para la caridad. King, con su apellido, un verdadero rey. Un verdadero rey. Dos piernas amputadas y lo pudo hacer. Por eso, los que nunca han corrido el maratón, por favor, vayan y participen, chicos. En la Pampa se otorga 5 horas y media. 5 horas y media. En ese curso de tiempo pueden... Ahí levantan todo. Pero no hay problema si llegan más tarde. Los vamos a estar esperando sin las cámaras. Pero usted va a terminar la prueba de maratón. Así que, desde acá, hoy martes, martes le damos un abrazo enorme a todos los amigos, atletas. Y, bueno, queremos decirle que esta radio es de ustedes, chicos. Cuando ustedes quieran decir algo, llamen por teléfono, digan lo que tengan que decir. Estamos abiertos para escucharlo. Y, bueno, por eso se llama... La Voz de la Treta. La Voz de la Treta. De este día martes que ya nos despedimos. Y con la frase, si se puede, después de esta historia tan linda que cuenta Ramón, si se puede. Nos estamos yendo hasta el día jueves. La despedida, Ramón. No, un abrazo enorme. Y nos estamos... El jueves vamos a hablar un tema muy importante respecto también al maratón. Vamos un poquito más tarde, Ramón. 21 a 30 por el partido. 21 a 30 vamos a estar el día jueves y hablando. Transmisión de julio. Y, bueno, decirles que mañana vamos a hacer la presentación de la lista de atletas que nos ha pedido la gente del CAR, del Centro de Alto Rendimiento. ¿La tendremos para el jueves, Ramón? No, la vamos a tener mañana. La tenemos lista, pero la vamos a presentar a la mañana. Se ha costado mucho conseguir toda la información de los chicos. El CAR, del Centro de Alto Rendimiento, en la punta. En la punta, donde vamos a cursar en un primer 50 atletas. Así que después se agregarán más. Pero en los primeros 50 ya está. Chau, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.